Música Ellos piden más, 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 más De lo que te puedo dar Nunca se enterarán De que el dinero no da la felicidad Todos ellos piden más De lo que te puedo dar Nunca se enterarán De que el dinero no da la felicidad Que saqué tanto añoran De que te sirven tantos billetes y mujeres Si nadie llorará el día de tu muerte De que te sirve todo eso que añoran Si una de llorará llegaba la hora Se rieron de quien tan solo busca el bien Se rieron de que les ayudo a nunca ver Eso no, 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 no Eso no, 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 no Todos ellos piden más, 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 más De lo que te puedo dar Nunca se enterarán Que el dinero no da la felicidad Todos ellos piden más, 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 más De lo que te puedo dar Nunca se enterarán Que el dinero no da la felicidad Todos a callar Porque ya empezó Todos a callar Porque ya llegó Todos a callar Que empieza mi round Porque yo ya sigo diciendo Esta canción Que más te da Que más te da Que más te da Que yo cante como quiera Que más te da Que ponga cualquier voz Como mucho me la rompo Me cago en todo Que a mí nadie me escucha Que te atreva mi voz Los ritmos que he usado Cada vez que vivo A mí mismo no volver a cantar Es la última parte Que improvisar Que más te da Que más te da Si todos nos ponemos aquí a cantar Que más te da Todos hablando igual Todos cantando igual Y yo que me voy Vaya Se me ponen a ayudar ¿Qué haces tú con esto Que no tienes ni idea? Yo hago lo que quiero Tú hazte la idea Yo hago lo que quiero Tú hazte la idea Esto ha sido un Tra-tra-tra-tra-ra Esto ha sido un Tra-tra-tra-tra-ra